El sexismo existe en todas partes. Está en la forma en que hablamos, en las palabras que escribimos, en las imágenes que creamos y en la forma que actuamos. Impacta de manera diferente a las mujeres y en mayor medida que a los hombres. Está en nuestro entorno desde la infancia, animando a los chicos a correr, saltar y ser activos, mientras que las chicas deben socializar con un comportamiento pasivo, complaciente, propio de una señorita. Nos golpea desde los anuncios de las paradas del autobús, las portadas de las revistas, los juguetes, los videojuegos o los carteles que cuelgan de la pared en el trabajo. Está ahí en casa. Donde las mujeres todavía realizan mucho más trabajo no remunerado que los hombres. Está en el lugar de trabajo, donde las mujeres son ignoradas, silenciadas o postergadas en los ascensos profesionales. Penalizadas por tener una familia. Existe cada vez que un tribunal le dice a una víctima de violencia sexual que se lo ha buscado. Está presente cada vez que una mujer deportista es representada como esposa o madre o se le pide que responda al estereotipo femenino o sexy y cuando restan valor a sus logros deportivos. Está ahí cuando las chicas abandonan el deporte porque les dicen que no tienen el cuerpo adecuado. Existe cuando un hombre es ridiculizado por cuidar de sus hijas o hijos. Existe siempre que las mujeres que se dedican a la política son silenciadas con chistes y comentarios sobre su apariencia física. Extiende su veneno a través de las redes sociales cuando las mujeres y las niñas son silenciadas y degradadas mediante despiadados ataques sexuales. El sexismo no solo supone un ataque contra las mujeres. Es un ataque contra todo el mundo. Lleva a sociedades que no son seguras para que la gente prospere, donde no hay espacios para voces, talentos y liderazgos diversos. En su peor versión crea un clima que conduce a la violencia y al asesinato. Por eso, el Consejo de Europa ha elaborado el primer texto legal en el mundo que aborda el sexismo en todas sus manifestaciones. Estamos adoptando una postura firme contra el sexismo. ¿Lo harás tú también?